Amor Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo culpar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café y hazme el amor Amor, amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Tú te vas y yo me quedo aquí Y ya no seré tuya Y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me haullaré Y me haullaré Y me haullaré ¡Gracias!